Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo bajar el azúcar en la sangre de forma completamente natural con una bebida preparada con tan solo un ingrediente que además de bajar el azúcar, limpia y mejora el funcionamiento del páncreas, el hígado y los riñones, limpia las arterias y venas, ayuda a prevenir el hígado graso, a quemar grasa abdominal y a bajar la presión arterial, colesterol y triglicéridos, entre otros beneficios. El ingrediente al que me refiero son las semillas de alpiste, también conocidas como semillas de canario aptas para consumo humano, las cuales han sido aprobadas y consideradas seguras para su consumo tanto por el Departamento de Salud de Canadá como por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, entre otras instituciones de renombre. Las semillas de alpiste aptas para consumo humano se pueden encontrar tanto en tiendas naturistas como en tiendas en línea. Ciertamente, dichas semillas se pueden consumir agregándolas a ensaladas, sopas y una gran variedad de productos horneados. Sin embargo, para obtener sus beneficios de forma más rápida y eficiente, se sugiere consumirlas mediante la preparación de una leche vegetal conocida como leche de alpiste. En un momentito veremos cómo prepararla y utilizarla, pero antes veamos sus propiedades y los impresionantes beneficios que estas semillas nos ofrecen. En cuanto a sus propiedades se refiere, las semillas de alpiste no tienen gluten, son impresionantemente altas en proteína, ricas en fibra dietética y grasas saludables, están repletas de enzimas, fitoquímicos y aminoácidos, contienen una muy buena cantidad de hierro, fósforo, ácido fólico y calcio, y una cantidad considerable de vitaminas A y C, tiamina y riboflavina que les dan a la leche preparada con las mismas. La capacidad de ayudar a tratar de forma eficaz diferentes afecciones. Uno de los beneficios más apreciados y comprobado de esta bebida es su capacidad para bajar el azúcar en la sangre y controlar la diabetes de forma natural. Los investigadores atribuyen este beneficio principalmente a la capacidad de las enzimas encontradas en las semillas de alpiste para desinflamar el páncreas, ayudar a regenerar sus células y fortalecer su salud al tiempo de elevar los niveles de insulina sérica e insulina pancreática, reducir la resistencia a dicha hormona, mejorar su funcionamiento y controlar la cantidad de glucógeno que el hígado convierte en glucosa y libera al torrente sanguíneo, efectos que en conjunto conducen a una reducción muy significativa en los niveles de azúcar en la sangre tanto en ayunas como después de las comidas. Además, la leche de alpiste tiene un alto contenido de una enzima llamada lipasa que según investigadores de Holanda es muy eficaz para bajar el colesterol y triglicéridos, lo que consigue al promover la limpieza y eliminación del exceso de grasas dañinas y otros desperdicios acumulados en las paredes de las arterias y venas y esa misma acción de la lipasa hace que sea de gran beneficio para las personas que desean o necesitan bajar de peso ya que también promueve la quema y descomposición de la grasa acumulada en los tejidos adiposos en el abdomen y otras partes del cuerpo e incluso algunas fuentes afirman que puede atenuar algunos problemas que de una forma u otra se han asociado con la acumulación de grasa incluyendo las celulitis. Por otro lado, investigadores de la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil dicen que las semillas de alpiste tienen propiedades antihipertensivas que ayudan a regular la presión arterial, lo que junto con su capacidad para bajar el colesterol y triglicéridos, limpiar las arterias y venas y promover la pérdida de peso la convierten en un muy buen aliado para prevenir la aterosclerosis, mejorar la circulación sanguínea y fortalecer la salud del corazón y el sistema cardiovascular en general. Sus enzimas y compuestos antiinflamatorios, cicatrizantes y antioxidantes le dan la capacidad de limpiar, desintoxicar y desinflamar el hígado, ayudar a prevenir o tratar la enfermedad del hígado graso y mejorar las funciones hepáticas de desintoxicación y eliminación de toxinas. La leche de alpiste también reduce la flacidez, fortalece los músculos y tonifica el cuerpo, lo que se debe en gran medida a su impresionantemente alto contenido de proteína, beneficia los intestinos ya que ayuda a reducir la hinchazón e inflamación intestinal y promueve movimientos intestinales regulares. Es una muy buena alternativa para las personas con intolerancia a la lactosa, tiene propiedades diuréticas que han demostrado su eficacia como un tratamiento natural para reducir la hinchazón en los pies, tobillos y piernas, causada por retención de líquidos, contiene potentes antioxidantes y ácido glutámico que en conjunto protegen los tejidos cerebrales contra el daño causado por los radicales libres, mejoran las funciones cognitivas, las señales neuronales, la memoria y el aprendizaje, ayudando así a prevenir la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia, tiene propiedades antibacterianas que junto con sus efectos diuréticos y desintoxicantes la convierten en una muy buena alternativa natural para limpiar los riñones y para prevenir y tratar infecciones urinarias y sus síntomas. Algunas fuentes indican que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, su consumo regular es muy beneficioso para las personas que padecen de gastritis y úlceras estomacales y no contiene gluten por lo que los celíacos también pueden consumirla. La preparación de esta leche es bastante fácil. Los ingredientes que vas a necesitar son 5 cucharadas rasas de semillas de alpiste y agua para remojarlas y para licuarlas. Para prepararla, lo primero que se debe hacer es lavar las semillas y echarlas en un envase, agregarles más o menos una taza de agua y dejar en remojo en la nevera durante 8 a 12 horas o de un día para otro para ablandarlas un poco y activar sus enzimas. Para hacer la leche, sacas las semillas del agua utilizada para el remojo, las enjuagas con un poco de agua limpia y a continuación las echas en una licuadora. Les agregas 3 o 4 tazas de agua dependiendo de qué tan espesa desees que sea la leche y licúas a alta velocidad durante 1 a 3 minutos de acuerdo con la potencia de tu licuadora hasta que adquiera un color blanco. A continuación, pasas el líquido a través de un colador de tela o un colador regular de malla fina para eliminar las cáscaras de las semillas y tu leche de alpiste está lista para tomar. Se sugiere beber una taza al día, ya sea en la mañana antes del desayuno o por la noche, una o dos horas después de cenar. La cantidad restante la guardas en la nevera por un máximo de 3 días para futuro uso. Para resultados más notables, se sugiere hacer esto todos los días durante 3 semanas consecutivas y de ahí en adelante, si así lo deseas o fuese necesario, continuar tomándola ya sea diariamente o 3 o 4 veces a la semana durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Nota que no se recomienda dar leche de alpiste a niños sin la aprobación del médico ni tampoco es apropiada para personas alérgicas al trigo. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima. Gracias por ver el video.